hola amigos como esta aerolobers oigan hoy tenemos un personaje muy importante para la música tabasqueña él es la verdad me da mucho gusto estar aquí con ustedes muchachos es es un gusto para que la juventud se tome el tiempo para invitarme a estas a estas entrevistas pero la verdad que caminando poco a poco y tiene muchos seguidores y más jóvenes estamos alegres de tenerte con nosotros nos encanta saber que la nueva generación también conozcan tu música tu música es icónica o sea sin que mira tabasco tienen que escuchar a chamaray y de verdad gracias por aceptar esta entrevista claro que sí gracias gracias la verdad que muchos chamacos muchos jóvenes no nada más de tabasco sino de fuera del estado pero todavía me decían que tú tocas pura música de chicoche tocas esto pero mira hay una cosa muy cierta si nosotros no tocáramos la música chicoche chicoche no fuera conocido si porque nosotros lo tenemos ahí los grupos musicales lo tenemos ahí a chicoche tú no conociste a chicoche verdad tú tampoco conociste ni sabías entonces a través a veces de chemanay conoce a chicoche a través de otro grupo conoce a chicoche entonces es algo así que que nosotros mismos tenemos que seguir las raíces de de nosotros de nuestra tierra pues ay qué buena onda oye dónde eres oriundo en qué parte de hermosa viemosa viemosa el mero centro centro mero centro hay una colonia nueva y hermosa ahí en el circuito del atado ya tenemos toda la vida estar ahí somos de viemosa mis padres son de macultepec venimos de allá traímos pero saludos para toda la familia de macultepec que nos quieren mucho para y también pues ya que estamos dándoles saludos vamos a mandarles un saludo a donde estamos ahorita estamos ubicados justamente grabando este podcast en mercadito amores es un lugar muy bonito muy acogido la verdad estábamos platicando antes de empezar la entrevista que padre la verdad corta que vayan pasando todo lo vayan haciendo todo este recorrido ahora que muy buen proyecto hay que echarle ganar a la gente que vengan que no estén viendo que vengan para acá porque la verdad que es un proyecto donde va a haber de todo y yo ya me comprometí que voy a venir a tocar un día para venir a apoyar este proyecto este proyecto es muy importante es muy bueno yo nunca me imaginé que hubiera algo así aquí y está muy bien está muy fresco está muy bien me encantó el lugar para la puerta que no divido y todo lo que tienen porque también puedo se pueden venir desde temprano y aquí te encuentras a huevitos pero yo te encuentras a las tortas de las padrotas tortas ahogadas muy rico tenemos la polar que es tradición también de la polar la verdad que si hay en el centro y la verdad que si ya son de los pocos lugares que quedan ya que existen porque hay muchos lugares han cerrado pero la polar es permanece la verdad que si las patronas es comida jalisciense aquí puede encontrar a la tradicional divari también divari a no divari la mejor para mí son los mejores pizza marquesitas hay sodas italianas crepas malteadas de todo para todo lo que se entoje de todo van a ver el recorrido la verdad que está muy bien me gustó el proyecto y vamos a apoyar hay que apoyar a toda la gente emprendedora claro claro exactamente si apoyamos a la mexicana pues imagínate tabasqueño también porque hay que apoyarlo y muy bien así es bueno ya entrando un poquito más en lo que vamos a hacer las que quieres saber me encantaría saber que la gente sepa porque digo estos esperamos que a nivel nacional que nos puedan ver también pero que puedan entender cómo es la música tabasqueña cómo es representativa la música tabasqueña bueno mira como todos sureños somos muy calientes en tabasco somos muy calientes somos guapachosos en todo méxico que te encuentran un tabasqueño el relajista o sea vas cuando vas a estudiar fuera te encuentras una comunidad tabasqueña esos son los tabasqueños que están haciendo escándalos el tabasqueño lunes martes me creo bien somos así y la música se presta para eso la música tabasqueña la música carmito la música chico che la música del béisbol baja el béisbol hay garulla para el fútbol hay garulla baja los antros y garulla o sea como somos una tierra muy caliente pues también somos muy caliente en el buen sentido de la palabra entonces la verdad que sí en todo ámbito no entonces el tabasqueño es muy especial somos reconocidos en todas partes por nuestra forma de hablar pero donde quiera que yo voy con diferentes partes de la república no lo dejo de ser así tal cual oye va al norte puso ya también no había también se comen algunas palabras no sé si soy y no voy a cambiar yo no soy de las personas que va a otra parte ya va a empezar la no 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 papá yo soy tabasqueño mira aquí lo traigo una sangre y así me voy a morir está lo que buena onda por entonces dice que lo chido es que me está diciendo es que el tabasqueño es conocidísimo entonces en cualquier parte del mundo claro también si somos mira no la ingenia para todo dice que estaba que no me floreo nada papá ya tenemos aquí mira el 10 minutos podemos resolver hacemos una fiesta en 10 minutos y hacemos un escándalo en 10 minutos y la verdad todo si vamos una muchacha nos gusta en 10 minutos vamos le llegamos así porque ya lo tenemos aquí en la mente dice es que el flujo no papá ya tenemos todo aquí ya está maquilando como voy a comer al mercadito allá oye pero tiene que ir trabajando primero voy al mercadito porque así somos así somos oye la gente del sureste que tienes ahí los fans de alrededor de tabasco en todos lados has podido estar aquí en el sur en todos lados te tratan igual si la verdad que si vamos nosotros ya fuimos a la tóxila gutiérrez y ahí hay muchos tabasqueños también y nombre muy bien me invitaron a comer una casa donde se reunieron una comunidad de tabasqueños como de 20 tabasqueños y ahí estuvimos cotorreando con ellos muy bien yo no sabía que tanta gente tabasqueña y fuera ahí en playa del carmen un hombre fuimos a tocar a playa del carmen te levanten la mano los yucatecos entonces campechano quintanarro tabasqueños fue que bárbaro hasta me sentía como en tabasco y mucha gente mucha gente bastante bastante cuando hicimos la pandemia hicimos el evento en la azotea de acá mi mamá salieron tabasqueños de italia que están en italia tabasqueños en alemania entonces en colombia en canadá mundo de tabasqueños hoy acá estoy quisiera yo estar en tabasco pero si hay sufrido el tabasqueño lejos de su casa claro pues es que somos un relajo imagínate y llega a un lugar donde es frío y la comida y lo que platicamos la comida riquísima aquí le gusta el chermol chermol puchero el mondongo carne picada la barbacoa estofado al pavo creo yo qué cosa y te ponen la hueva de lugar manito te lo avientas crudísimo el tabasqueño gente que el tabasqueño lo que le gusta es que cuando escucha su música la acompaña con una cervecita usted puede imaginar cuando escucha a chamanay escucha chamanay un bien a las 4 de la tarde ya tengo la cerveza está interesante de esta plática les recordamos estamos en mercadito amores a los que nos están escuchando y acá no a lo mejor nos están viendo aquí en youtube en facebook estamos aquí en mercadito amores y precisamente también se ubica la polar uno de los negocios más antiguos noche man en que tiene su lugar ahí en el que tengo uso de razón yo no soy muy grande yo tengo como 18 años la verdad que muy rico está muy bueno gracias a mercadito amores pueden venir aquí hay varios negocios lo repetimos la tradicional huevito creo yo las patronas rogers está un negocio se llama chui palacios hay tacos hay boneles hay palitas bueno aquí hay de todo para que vengas a disgustar la verdad que sí pero bueno aquí el mercado porque la verdad está muy bien el concepto que hay de todo hoy venden aquí no venden chévez no es familiar es familiar es un concepto familiar completamente familiar porque hay gente que no le gusta que tiene vida todo el día no se está abierto desde las ocho de la mañana y aquí no hay calor ni nada y menos con un heladito de la polar bueno amigos pues estamos con chamané uno de los iconos musicales de tabasco alguna de sus historias chamané quien más bonita de la historia más bonita es que te haya dejado ser músico este yo una vez tenía yo como 13 14 años de las bonitas cosas que me pasan en la música salió una chicoche tocando y me invitó chicoche a ir a tocar con ella y yo así al chicoche estaba yo nervioso así porque los lentes y te quedaba viendo así impresionaba la entonces un respeto muy grande son de las cosas que que la verdad que muy poco tuvimos la la dicha de tocar con él pues y ahí mi tío carmito hermano mi papá también o sea pues de ahí traigo escuela también y pues ahí andamos y la verdad que la música te da te quita te da y te quita sí porque te quita porque para nosotros no hay cumpleaños no hay de las madres no hay 24 de diciembre no hay 31 pero porque pues a nosotros nos gusta esto nosotros ya tiene como este seis meses que no sabemos estar un fin de semana con la familia 6 meses bienes el domingo viernes el domingo y tu familia si te entiende pues no le queda de otra gracias a los aerolobers por recibirnos en su casa en su auto donde nos estén escuchando para nosotros es un privilegio y hoy estamos con chamanes 8 amores hola chamanes spotify también fíjate que yo te que se habla de spotify metí jugando 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 una vez meten el chicoche ya tiene más de 180 mil reproducciones toda la música chamaray tiene arriba de 100 mil reproducciones en youtube ya tenemos algo algo también ahí y la verdad que va avanzando todo lo que estamos haciendo gracias está pegando pero por qué porque le estamos queriendo llegar al público más difícil del mundo y el público más difícil son los jóvenes porque porque le gusta el reggaetón le gusta esto no se aburren escuchar la canción la noche tuvimos un evento en un antro aquí el 80 por ciento era por jóvenes de 19 a 25 años no te das cuenta de que por semana está llegando a ese sentimiento y eso es bueno no es bueno porque son los que cuando tengan 40 años le van a platicar así como tu papá te dice chico chel así va a ser o sea queremos dejar eso queremos dejar eso y otra repito con las redes sociales hombre después toda una vida va a estar ahí antes no entera más difícil pero ahorita ya te repito de los temas que tenemos tienen el que menos tiene tiene 99 mil reproducciones entonces estamos muy bien pues la gente se escucha ser totalmente hecho para no estoy llegando a mi página le empecé a rehabilitar el en enero porque yo tenía mi página no lo usaba usaba yo mi fey normal no hay que tener hoy usa tu página usa tu página y de 15 días para acá hemos subido a 10 mil gente tenemos 30 y 30 y algo mil 34 mil algo así seguidores pero de 8 10 10 para acá ya llegamos teníamos 20 y algo y ya llegamos a 34 y me da gusto porque mis compañeros mis amigos mis paisanos dice nadie es profeta de su tierra yo soy profeta en mi centro de tabaco no papá tabaco es mío mira cuando cuando algo está pasando con un personaje estaba bien pasa como alcalco llenas vas a paraíso llenas vas a carna llenas vas a abalancar más a la zona de los ríos todos fuimos a este a junuta un saludo a junuta al playón más de cinco mil gentes bailando la música chamané fuimos a zapata seis mil quinientas personas ahí tocamos cinco horas sin parar empezamos a las once de la noche terminamos a las cuatro de la mañana sin parar un turno y la gente y la gente y la gente se quedó aplicar pero eso es la diferencia o sea yo no sé de los músicos que llegó a tocar por un tiempo ya 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 es ha sido un éxito también llegó tocó y muchos grupos tocan 45 descansan 15 yo toco una hora y cuarto una hora 20 descansos cinco seis minutos y vamos nos contratan para llegar a divertir a la gente hoy intergal piden dos o tres no olviden una no le regaló cinco qué buena onda porque eso soy yo me paga me pagan por lo que me gusta hacer a como mi compa que contrató a un tecladista a la fiesta de su mamá abran y el tecladista se llevó tres horas instalando una hora chica no vas a viven a cantar eso eso me enerva el hígado me enerva el hígado eso se lo digo a mi compañero músico yo no estoy del reloj a mí ya mi músico lo sabe no me ten porque mal cuando yo estoy picado dice que tú ya está picado te tardan hasta una hora es parte de es parte de no vaya con el hilo y que ya ahora y más cuando están atendiendo bien también hay gente que no te dan ni agua ni agua si pasa si no te dan ni agua qué pasa este no tienen obligación de darte es cierto pero por humanidad pues lo va a dar un agua pero te piden oye regálame a esa gente no le regalo nada pues sí oye que ya ya terminé mi compromiso te toco normal ya terminé son cinco horas oye regalame una no puedo una hora de estas no puedo porque hay que ser no es obligación pero la vas a menos unas casas que comen primero los músicos o sea como le puedes decir a la gente esa que no le van a regalar una o dos o tres o cuatro o veinte minutos si es recíproco tampoco el alcohol porque eso no es bueno yo mi grupo no no pueden tomar sea pedir infante que el alcohol y el artista no se llevan que hay que algo así que le entra mucho se le pone de la voz claro mira mi grupo multa que lo veo con la cerveza somos relajo pero seriedad al momento porque el que está enfrente bailando pago ahorita ver no para emborrachar ni nada de eso entonces eso tiene que ver mucho o sea habemos de todo en esta en esta vida no pero en mi grupo no no hay trabajo ya saliendo del evento y si se quiere emborrachar emborracharse pero ya sale a las cinco de la mañana que te vas a emborrachar a cinco de la mañana hemos dado muchas cosas el vestuario es muy importante este este aquí famositos que mi mamá no soporta porque este porque traen el mismo traje hace como 20 años y el blanco en el blanco es amarillo y está obtención mal peinado pero suele suceder así no pero yo la música también el mercado de la música es una mercadotecnia este si tú vendes algo bueno vas a empezar venden música vendes imagen claro te va a acordar no con trato mané porque puntos garantizado a veces contacta semana llega con un equipo viejo y todo mal vestido los zapatos todo sucio todo barrudo todo despeinado no más no no vas a ir a ninguna parte así pero bueno la presentación de músico es muy importante muy importante si nosotros estamos haciendo una ahorita estamos tratando de hacer pero una moda de usar puras comienzas floreadas que bueno entonces a fresco sí sí y a mí me gusta soy el dibujo y yo me pongo ya y me puedo poner lenteuela me pongo lenteuela pero porque me gusta no por presumir ni nada de eso yo me pongo yo me pongo me dicen hoy te va por un traje rosa siempre que esté bien no no que sea porque soy tonto para los sasqueños es como presumido no no es tanto de otra manera de eso un presumido todo el choco oye qué buena onda gracias mercadito por recibirnos aquí ya nos vamos nos vamos nos vamos papi ya pero yo me puedo tardar dos horas aquí platicando no hay problema tenemos compromisos vamos a apoyar a los jóvenes del que van al casting de la academia no sé si se puede decir pero de la academia repito que me gusta apoyar a toda esa gente porque pues nosotros carecimos mucho del apoyo de en su momento este lo único que nos apoyaron con nuestros familiares mi papá que nos apoyó mucho entonces pues no va a estar patrán y va a pagar impulso no va a estar malidad que nadie me apoyó yo también no papá vamos a apoyar a la gente vamos a echarle la mano claro hay unos que viven del recuerdo y el recuerdo ya no el futuro no sabemos el pasado ya pasó presente y qué buena onda es escuchar lo que un tabasqueño está apoyando a otro tabasqueño a otras generaciones porque lo que vi comentado ahorita es que las generaciones actuales está complicado lo que puedan encontrar un enfoque y que digan no para esto quiero ser pero bueno es que necesitamos bueno necesita al bien de esa ayuda y pues te agradecemos que tú te preocupes por la juventud a a mí que me diga un músico que me haya pedido un favor o un apoyo que yo no le haya dicho no no puedes sácate de aquí no puedes que me digan yo trato de apoyar a todo el mundo que tengo la cara de enojado bueno en la cara nada más pero soy un amor soy un dulce pero pero si o sea si podemos apoyar apoyamos y podemos dar algún consejo de consejo de lo que a nosotros nos ha pasado no entonces no queremos que le pase a todo el mundo tenemos que tener piedra para que podamos agarrar la onda pues todo lo que me ha pasado a mí ahorita me siento muy satisfecho porque repito saqué pasé 10 años así que nada nada o sea en el aspecto de que todo el mundo se burlaba hasta como tocaba chamaray oye qué feo te viste que esto y el otro y el otro y yo así pero sigue existiendo entonces yo ahí dije no le eches gana dedícale tiempo a lo que estás haciendo y ahí está el éxito así es que buena onda que gran consejo nos quedamos con eso agárrenlo amigos recuerden no le eches gana dedícale tiempo a lo que haces muy buena amigos gracias chamaray por recibirnos gracias a ustedes hermanos cuando quieren invitarme cerca y voy a estar cansado no cansado hay aquí voy a estar a ver si para la próxima ya tenemos algo aquí del mercadito aquí botaneando todo eso vamos a estar aquí en el mercadito vamos a estar aquí tocando haciendo voy hablamos con con mi hermano aquí vamos a hacer bulla vamos a hacer la vuelta y cadereo juguito de piña todo lo que son gracias gracias esto fue un capítulo más de oye cultura con chamaray y bueno esto fue un poco de aerocultura nos vemos amigos si de espanada te lo juro